hola que tal a todos bienvenidos aquí a este resumen corto ojo de la flecha balona que se acaba de correr y tenemos en pantalla al gran campeón en el día de hoy así es señoras y señores ahí está ese es el campeón nada más y nada menos que Julian Alafili así es que le quitó ojo le sacó del bolsillo el triunfo a el esloveno Primoz Rogli ahí está recibiendo las felicitaciones Julian Alafili de otro campeón saludo de campeón a campeón de Alejandro Valverde así es ojo aquí tenemos las imágenes porque le vamos a decir cómo fue que fue lo que pasó lógicamente los ciclistas estaban esperando al último muro en el muro de uy 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 así es Julian Alafili el nuevo campeón recordemos que la ganó en el dos mil dieciocho en el dos mil diecinueve y está repitiendo ahora en el dos mil veintiuno y Alejandro Valverde ojo este corredor se la ha ganado ya cinco 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 veces oye dónde está la cámara hombre aquí está cinco veces hombre pero aquí tenemos las imágenes solo que tenemos que tener mucho cuidado porque Floresport está por ahí pendiente de las imágenes ojo y después nos cierran el video ya no lo cerraron esta es la segunda la segunda vez bueno aquí vamos a claro pero tiene ay dios mío que pasó no podemos ver las imágenes porque estoy muy grande estoy en el medio vamos a hacer aquí un arreglito ojo te voy a mostrar las imágenes de qué fue lo que pasó en la etapa ojo hoy hoy así es recordemos que Julian Alafili fue el campeón le sacó el triunfo de bolsillo al esloveno Primoz Rogli quien se imaginaría eso a Primoz Rogli que está más fuerte que mejor dicho bueno ya aquí sí creo que no molesto bueno vamos a las imágenes ojo con mucho cuidadito aquí véalo aquí arranca de ahí se ve claro véalo de amarillo ahí va Primoz Rogli arranca y nadie sale nadie sale al encuentro ojo ahí va vea qué potencia qué fortaleza qué fuerza la de ese corredor vea impresionante dios mío ese arranque del esloveno Primoz Rogli él no tiene acostumbrado a este tipo de final ojo así es que coja los demás corredores y los los acaba en los últimos 300 metros pero aquí atención Primoz Rogli arrancó desde los últimos 400 metros y mire el corredor que está ahí de líneos claro Julian Alafili no sale ya porque estaba esperando bueno quién va a cerrar el hueco quién va quién va quién va ve tú de líneos claro de líneos no no pudo no cerró el hueco entonces que le tocó a Julian Alafili ay papá le tocó cerrar el hueco a él mismo y ahí va y ahí se manda en el muro de uy 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 ahí está en ese muro se manda Julian Alafili en la persecución y más atrás le sigue el español Alejandro Valverde a su rueda ojo miren ustedes toda la distancia que le ha sacado Primoz Rogli a Julian Alafili se veía no este tipo es el ganador y con esa potencia con la que salió quién iba a pensar que no iba a ser así y sale pero atención fíjense le descuenta Julian Alafili le va descontando ahí a Primoz Roglic pero fíjense lo que pasa con Alejandro Valverde se empieza a quedar Alejandro Valverde ojo o sea que aquí ya en esta etapa el que va con mayor velocidad es el francés Julian Alafili primo Roglic va confiado claro salió potente con esa fuerza él vio que los dejó regados y a no yo aquí voy solo ya voy a mantenerme a este ritmo y me llevo la victoria pero Julian Alafili lleva el puesto miren la camiseta que lleva Julian Alafili puesta la del arco iris este es el campeón del mundo ahí está se empieza a quedar Alejandro Valverde y Julian Alafili se le acerca más y más y cada vez más ojo detenemos las imágenes por ustedes saben copyright ahí está Julian Alafili se le acerca al esloveno Primoz Roglic primo Roglic se siente que va en solitario claro pero el que lleva la ventaja el corredor que va detrás porque lo va mirando dice a lo tengo a tiro de escopeta aquí voy me lo voy acercando tengo que incrementar más y se va emocionando y eso fue lo que le pasó al francés Julian Alafili en el último muro de uy 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 en el muro de uy vea aquí está se le aproxima se le aproxima lo va a igualar ya falta poco lo va a igualar y vea lo que pasa se da cuenta Primoz Roglic mira así de reojo ay 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 tengo compañía compadre pero ya no había nada que hacer eh Julian Alafili ya iba lanzado el Primoz Roglic llevaba su ritmo a verlo Julian Alafili le pasa pero ojo lo que hace Primoz Roglic eh vea Primoz Roglic también incrementa su paso pero ya no le alcanza compadre papito te dormiste es el francés Julian Alafili vea con más potencia ya le empieza a sacar por ahí como una rueda y media y se enfila para el triunfo vea ya le empieza ya casi le sacó una bicicleta Julian Alafili el nuevo campeón y mire como celebra vea mostrando su arco iris ahí está papá yo estoy aquí yo soy el campeón vealo aquí está yo soy el que manda yo soy el vencedor Julian Alafili con cuatro horas treinta y seis minutos y veinticinco segundos Primoz Roglic en el podio bueno segundo lugar para Primoz Roglic y también el podio el sorprendente Alejandro Valverde se pensaba que se iba a llevar la otra victoria pero no pudo el español no se pudo ubicar muy bien Julian Alafili está más fuerte que todos ellos cuarto lugar para Michael Butch Warren Barguil bueno Warren Barguil bueno estuviste ahí quinto está bien está bien eso quiere decir que está cogiendo punto para que la victoria vaya sumando sexto para Picot de líneos séptimo para Caudut octavo uy Chávez vea dónde se metió Chávez octavo atención Chávez se está recuperando miren el puesto en que quedó quedó por encima del ecuatoriano Richard Carapaz que fue noveno en esta ocasión y cerrando el top ten maximilán del bora bueno también tenemos le vamos a recordar a todos ustedes que para mañana mucha atención mañana en el vídeo que estuve que estemos subiendo ojo vamos a dejar allí el link del juego de escorito punto com el giro de Italia ojo este juego es pago pero aquí esto es un regalo para los seguidores los suscriptores de nuestro canal claro si tampoco es si tú no te has suscrito bueno entra el link también ahí lo voy a dejar en la descripción del vídeo solamente lo único que tienes que hacer es registrarte y listo a jugar con tus amigos tienes la oportunidad de tener tu propio equipo de personalizarlo hombre tú dices yo quiero este jugador quiero este corredor este corredor y este corredor son 20 corredores que tienes que tener en tu equipo y por etapa vas a utilizar 9 puedes asignar designar un capo también atención esto es divertido totalmente divertido y totalmente gratuito para los seguidores del canal ahí está se los dejo para mañana pendientes lo voy a dejar en la descripción del vídeo que esté subiendo mañana y si mañana subo dos vídeos vídeos ahí también estará el link en esos dos vídeos subo tres ahí estará tienes que aprovechar ojo que las inscripciones se cierran el 8 del mes que viene tienes que tener tu equipo listo tienes que tener todo listo para que no quedes por fuera de este espectacular juego el giro de Italia 2021 2021 bueno esto era todo por hoy hasta aquí llegó el resumen de la flecha balona que ha dejado como campeón a Julian Alan Phillips el campeón del mundo bueno muchachos nos vemos mañana hasta la próxima